Para convencerte Mientras el mundo se derrumba Toda noche, toda camisque Mientras hacerlo de esta sola Que le descolorco Que me pregunto amor Si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia Las manos vacías Porque sin ti me he dado cuenta Amor que no renacé Porque más allá del límite Es la desolación Y fue con mi mente, mi alma Que me inconexió Y yo te juro que No dejaría todo puede quedar Y quedó mi pasado, mi bendición Después de todo está rompiendo nuestros lados Y dejas enredados a este corazón Y yo también la dejaría Nunca en mi cuerpo hasta mi propia vida Y que más te atender Si te llevas en todo mi fe ¿Y tú te estarías? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, dame! No dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestros platos Y dejas en pedazos a este corazón Intenta que la dejaría Mi nombre y el cuerpo hasta mi propia vida Y jamás la perderé Si, toma, toma De todo mi fe No me estaría Toma, toma ¡Aplausos, un aplauso! ¡Bravo! ¡Ay, la hora! Saluda, papita, la cara Un recuerdo con la prosperidad ¿Y qué más te atenderé? Si te llevas de todo mi fe No dejaría ¡Ale, ole, 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 ey, oye, 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 oye! Escándalo ¡Ole! 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 ¡Ole!